Me consuela y me salva. La música me enseña a volar, a viajar, a conocer historias, a imaginar y a soñar. Vean que sonreí cuando mi corazón está agredido y me ayuda a levantar. Ahora, la música me enseña a ayudar a los demás, a comprender emociones que no sabía ni que existían. Y sobre todo, la música me enseña a llorar con el corazón y a sentir con el alma. Y por eso es que estamos aquí para explicarles a través de las canciones lo que sentimos con la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.